Cuando ganes, haz clic en el botón, super gracias, con forma de corazón y muestra tu apoyo. Tu acción cuenta y nos ayuda a seguir adelante. No olvides regalarnos un me gusta. Cuando ganes, haz clic en el botón, super gracias, con forma de corazón y muestra tu apoyo. Tu acción cuenta y nos ayuda a seguir adelante. No olvides regalarnos un me gusta. Gracias.